¿Sabes qué día es hoy? Un día para festejarte en gratis. ¿Y qué vamos a celebrar? El día del niño y de la niña. Gracias por ser la alegría del mundo y de cada hogar. Que la sencillez y la alegría de ser niño te acompañen siempre. La infancia es tiempo de inocencia. Son pedaños muy altos, huellas y pisadas pequeñitas. Es un mágico lugar de sueños donde todo es posible. Y lo mejor está justamente por empezar. Los niños tienen la curiosidad de un gato, la alegría de Peter Pan, la imaginación de Julio Verne y la timidez de un pajarito. Gracias por esas sonrisas que nos embellecen la vida. Hoy es un día perfecto para vivirlo a tu manera. Les deseo un día lleno de sonrisas y a la niña. ¡Ahi es un día perfecto para subir al gusto! ¡J Company! ¡Gracias!